Gracias. 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 Bueno, yo quise titular la ponencia, la intervención, quise titularla territorios postindustriales y más concretamente ciudades agropolitanas y aldeas cosmopolitas por una razón clara. El territorio es casi por definición una construcción cultural. Es decir, no hay el espacio, no necesita una construcción cultural, pero el territorio sí. Por lo tanto, detrás de un territorio siempre hay una comunidad. Y el hecho de que me haya fijado en dos tipos de territorios, la ciudad y la aldea, es porque son la máxima expresión de la cultura histórica. Lo primero que hicimos cuando nos organizamos como cultura a través de la Revolución Política fue la aldea. Y ahí iniciamos una aventura cultural importante que desemboca en la ciudad y la que triunfa es la ciudad y la que se estigua es la aldea. Pero si alguien cree que esa es una muy buena noticia, está equivocado. La aldea tiene que volver y tiene que volver a lo que sabe hacer. Esa es la primera reflexión sobre la idea del territorio y la cultura. Luego hay una segunda, que es que desde siempre la aldea y la ciudad estuvieron relacionadas. No es posible concebir una aldea si no tiene una ciudad de referencia. Y las ciudades parece que prescinden de la aldea porque han encontrado formas de producir a través de la intensificación agraria e industrial y parece que pueden prescindir. Pero no van a poder prescindir. De hecho, uno de los problemas que vamos a tener desde el punto de vista ambiental es la ausencia de aldeas en el territorio. Con lo cual eso enlaza también con las culturas que deberían volver en los planteamientos de lucha contra el despoblamiento. Vale, luchamos contra el despoblamiento, lo volvemos a poblar el territorio, pero ¿con qué culturas? Por lo tanto, ahí tenemos un campo de trabajo entre la cultura y la ciudadanía muy interesante. La idea es, por tanto, repasar la historia, cómo fueron esas relaciones. Si asumimos que siempre estuvieron relacionados, como un matrimonio o como una pareja, ¿cómo fueron esas relaciones? En un primer momento, la relación histórica es una relación que se mantiene desde el origen mismo de la ciudad y de la aldea hasta los años 50 del siglo XX. Es decir, la ruptura es del siglo XX, por lo tanto, es una ruptura reciente. Las ciudades ocupan una posición central y tienen una especie de satélites, que son las aldeas, que son las que le están suministrando el alimento. No se concebía una ciudad que no tuviera un pagus, un país agrario que lo alimentara. Y ese país era el de los campesinos. Y su relación era una relación directa a través del mercado. Esas estructuras están todavía presentes en la ciudad, los mercados de abastos. Incluso en muchas calles, en los cascos antiguos de las ciudades, se encuentran los nombres de la plaza de los huevos, la calle del pan. Es decir, todos esos nombres que indican la evidencia de esa relación. Esa relación se mantiene hasta los años 50. La aldea y el campo suministrando el alimento a la ciudad y la ciudad suministrándole a la aldea lo que no tiene. Los aldeanos bajaban a los mercados, los que andamos por la edad media, en el sentido de... Y bueno, ya sobrepasé porque tengo más de 50 años, tengo 60. Pero de niños vimos esa relación. Los aldeanos bajaban a las vías al mercado y luego compraban lo que no tenían. Monetarizaban un poco, conseguían cuatro cuartos y con eso compraban lo que no tenían. Que era, pues en el norte, café, aceite, vino. Bueno, vino poco porque era casi artículo de lujo. Bueno, esa relación se rompe a partir precisamente de los años 50, el plan de estabilización, lo que se llamó la modernización de España, la economía recomendada. Y al campo le pasa algo que no le había pasado. Se parten dos. Una parte se abandona, la que no puede intensificarse. Y los aldeanos y la gente que vive en ese campo se van a trabajar a las fábricas. Y ese proceso se ha agravado muchísimo en estos años. Hay muchísimas aldeas, en Galicia y en Asturias especialmente, hay muchas aldeas despobladas. Y aquel campo que era rentable se intensifica. Pero ya no van a ser los campesinos los que lo manejen. En muchos casos, yo llego de Almería estos días, de Níjar, el capital industrial que está moviendo esa agricultura es una agricultura intensiva, hiperespecializada, pero no se mueve con agricultores. Se mueve con consejos de administración. Es un campo al servicio del gran capital y de las grandes compañías de distribución. Ya no están incluso ni los agricultores industriales. Están trabajadores. Es un proceso industrial. Es decir, que realmente esa es una cultura industrial durísima en algunos casos. Algunas evidencias de lo que he visto estos días por el cabo de Gata, de sus saharianos trabajando en condiciones durísimas, impresiona. Porque ahí ya no hay cultura. Ahí ya hay una explotación por parte del capital. Bueno, no me voy a poner muy marxista, pero conviene a veces tener esos puntos para saber de lo que estamos hablando. La particularidad del plantamiento industrial con respecto al campo es que la ciudad se va a suministrar de esa agricultura industrial. Vamos a vivir vinculados a los grandes centros comerciales, a las cadenas de distribución. Nuestra alimentación viene envuelta en plástico. Ya no vemos el campo. Las generaciones más jóvenes ya no conocen aquellos mercados vivos de los aldeanos intermediando. Esos ya no están, ¿no? Y la parte que nos intensifica, como digo, se abandona. Ahí hay una segunda contradicción. A esa parte que se ha abandonado la hemos empezado a llamar espacio natural. Y a mí las palabras me pesan mucho. No son espacios naturales. No son espacios a proteger, por mucho que se diga, por mucha propaganda que hagamos sobre la conservación de la naturaleza. Son territorios culturales que fueron creados por campesinos, por la cultura y por la historia. Y por tanto, si vamos a intervenir, tenemos que tener en cuenta esa cultura del territorio. No podemos dedicarnos simplemente a hacer catálogos e inventarios de fauna, de flora, porque eso no son las propiedades emergentes del sistema. Son elementos del sistema. Por tanto, los sistemas hay que estudiarlos en su conjunto y conocer su evolución. Y esa es la parte más interesante. Cuando uno hace eso, descubre la cultura. Esa cultura que está escrita a escala 1-1 en el territorio. Los campesinos no escribían, pero formulaban o hacían sus paisajes en el territorio. Bueno, esa es cuando uno ve las fotos de los territorios abandonados y las fotos de los territorios intensificados, se da cuenta que están en ambos casos ante territorios industriales. Esa es la cultura que hay ahora en el campo. ¿Cuáles son las primeras consecuencias de ese abandono? Las primeras consecuencias que empieza a percibir la ciudad en los últimos, digamos, 10 años son los conflictos entre una naturaleza que ha sido abandonada por el campesino y es ocupada por la fauna. Y esa fauna está en expansión y acaba haciendo contacto con la ciudad. Ahora, los jabalís entrando a las ciudades. Eso es un hecho histórico. Nunca en la historia de la ciudad un jabalí anduvo por medio de la calle principal, por la calle mayor, y ahora ocurre. Y somos incapaces de analizar el problema en términos de sistemas. Lo que ha ocurrido es que han marchado los campesinos y han entrado los jabalís. Esas fotos, esas imágenes que vemos cada vez más frecuente con problemas, de conflicto, es decir, estamos ante un conflicto. Otro de los fenómenos emergentes que indican, son indicadores de conflicto, son los grandes incendios. Hace 50 años los incendios eran forestales, aquellos eslogans y aquellas campañas que había cuando el bosque se quema, algo suyo se quema, y eran incendios forestales, es decir, de fuera. Ahora son ya, en algunos casos, incendios periurbanos. En Portugal ha muerto mucha gente el año pasado, alrededor de las carreteras. En la ciudad de Vigo ha entrado el fuego, en vez de que fue el año pasado, y los vecinos de los barrios periféricos tuvieron que organizarse. Es decir, convivimos con indicadores de cambio que son síntomas. La enfermedad es otra, la enfermedad es, ya digo, el abandono del territorio por parte de la cultura y la cultura campesina. Por tanto, eso nos obliga a una reflexión importante en la línea de lo que estaba diciendo. Los comportamientos de acercamiento a la naturaleza que se dan en la ciudad al desconocer el manejo del territorio que supieron hacer los campesinos son aproximaciones muy extrañas. Aparecen las tiendas para las mascotas. Hay mascotas que son tratadas como semidioses en casa. Es decir, eso en parte indica también algo, indica que necesitamos relacionarnos con algo de la naturaleza que no seamos nosotros, pero no podemos humanizarlo hasta ese punto. Algunos programas de llamados de educación ambiental que les llevan a los críos a un colegio un lobo para que lo acaricien. Eso es una falta de respeto para los lobos. Los lobos no son animales para acariciar, son animales silvestres, son salvajes y tenemos que tener una relación casi siempre conflictiva, pero no podemos convivir con ellos. Otra palabra importante, la convivencia se reserva para los humanos y para los humanos con los animales domésticos. Ahí hablaríamos de coexistencia, ellos y nosotros, ocupando dos espacios diferentes. Ellos ocupan el espacio propiamente de la naturaleza e intentan entrar en el espacio de la cultura, sea campo, sea ciudad, y nosotros tenemos que relacionarnos con ellos, pero marcándoles el territorio. Con respeto, pero no humanizándolos y mucho menos conviviendo. Por tanto, no tiene mucho sentido o es una equivocación llevar a un colegio animales salvajes para que los acaricien a los niños. Los niños en un colegio tienen que aprender a relacionarse con la cultura a través del campo, es decir, deberían aprender a saber que es una gallina, que son nuestros animales de convivencia, a saber cómo poner los huevos, a tener un huerto, a saber cómo van los frutales, a hacer sidra, a hacer queso, a hacer lo que hacían los campesinos, a hacer agricultura. Esa es un poco la clave y eso es lo que estamos perdiendo. Bueno, futuro, ¿qué vamos a hacer? ¿Damos por perdido el campo? ¿Damos por perdido la aldea? No, yo creo que no. Yo creo que hay que plantearse algo imaginativo. Hay un dicho que a mí me gusta mucho que es, si no sabes vivir con anticipación, vas a vivir en la estricta supervivencia. Por tanto, necesitamos anticipar futuros para ver cómo pueden ser las cosas. Y luego hay otra segunda reflexión que uno sabe hacer a nivel personal y debería saber hacerlo a nivel comunitario y a nivel político, que es prepararte para el futuro. Cada uno diseña su futuro. Si alguien quiere correr una media maratón, pues tiene que tener una preparación y alcanzar ese objetivo. Esa es la hipótesis. Voy a ver si me preparo para correr una media maratón. Si alguien quiere trabajar, se forma. Es decir, nosotros necesitamos diseñar qué futuro vamos a querer. Y preparamos el futuro, por tanto, en una perspectiva que a mí se me ocurre y que llamaría agropolitana, porque creo que es la forma idónea de relación de la ciudad con el campo y del campo con la ciudad, a través de un concepto que viene a indicar eso. La idea es que alrededor de la ciudad haya tres espacios rurales y, por tanto, tres culturas. Un primer espacio sería el espacio histórico de relación campo-ciudad, los espacios periurbanos, los territorios periurbanos, que están vinculados a través de la agricultura urbana. No solo son los huertos urbanos, son la gente yéndose a los huertos de la periferia y recuperar esa periferia para la producción alimentaria de la ciudad. Si conseguimos eso y diseñamos políticas de recuperación de la agricultura urbana, habremos avanzado mucho, porque volveremos a tener relación desde el campo con la ciudad. Eso está ocurriendo en muchísimas ciudades europeas. La agricultura urbana no es una cuestión esnovista, es una cuestión de siempre. Siempre hemos tenido agricultura alrededor de la ciudad. Por tanto, vamos a recuperar una función que era propia de la ciudad. El segundo espacio es el de la agricultura intensiva, propiciado por la intensificación industrial, que necesita reformarse. Y el tercero, que es el de las aldeas propiamente dichas, es el de la agricultura campesina, que es una agricultura que no está tanto pensada, también, para la producción de alimentos, pero sobre todo está pensada para la gestión del paisaje. ¿Qué quiere decir esto, en términos económicos y ecológicos? Las economías campesinas, hay un autor, un economista aragonés, que lo plantea metafóricamente, dice que las economías campesinas tenían dos plantas. Una primera planta era la de gran producción de insumos para la supervivencia de la familia, para sobrevivir, para no morirte de hambre, para garantizar el alimento, para tener en la familia soberanía alimentaria, de la que tanto se abre, y una segunda planta, más pequeña, un cierto excedente de producción o una especialización de la producción que te permitía intercambiar con el mercado. Son economías que no están pensadas para el mercado, pero necesitan el mercado. Bueno, en las aldeas cosmopolitas habría una tercera planta de economía, que es la economía que gestiona el paisaje que nos interesa a todos. Por tanto, eso que hacían antes los campesinos, pero precisamente para que las cosas funcionaran y estuvieran vivas, ahora hay que hacerlo también, pero para disfrutar de un paisaje que nos interesa a todos. Por tanto, hay una tercera economía de prestación de servicios ambientales, que se llama. Esa sería la economía y la cultura clásica de una sociedad aldeana del siglo XXI postindustrial, una sociedad que ya no es industrial, sino que es industrial. Pero es que a esas aldeas pueden llegar otras culturas. Esa es inevitable. No podemos prescindir de esa cultura, pero pueden llegar otras. Pueden llegar profesionales que trabajen a través de Internet, pueden llegar los artistas, pueden llegar otra gente, que haga mucho más compleja la sociedad campesina del siglo XXI, pero no podemos prescindir de la cultura básica. Y por tanto, hay un proceso de síntesis culturales en la aldea del siglo XXI, tal como yo lo veo. Yo estoy planteando una hipótesis, estoy planteando la hipótesis de correr una maratón, algo complicado, complejo, pero no inviable. Nada de lo que yo estoy diciendo forma parte de la ciencia ficción. Lo que ocurre es que para llegar a esa formulación debemos ensayar. Yo escribí hace años un artículo, perdón, hace meses, un artículo que era a favor de una NASA aldeana. La NASA, la agencia esta aeroespacial, se dedica a explorar posibilidades de vida en otros planetas. Bueno, pues ¿por qué no exploramos las posibilidades de vida en otros planetas cercanos, como son las aldeas? Que para alguien de la ciudad, una aldea es casi un planeta de otra galaxia. Por tanto, no estaría además que fuéramos capaces de ensayar posibilidades de aldeas postindustriales en este sentido. Y esos fenómenos, esos procesos se están dando de forma espontánea. Hay aldeas donde está sucediendo. Por tanto, esas aldeas hay que estudiarlas, porque son iniciativas de transición hacia los nuevos modelos. Bueno, yo quería dejarlo aquí, pero sobre todo haciendo una reflexión a una invitación a manejar tres ideas de cierre. La primera sería que más que hacer una cultura híbrida entre el campo y la ciudad, lo que necesitamos es ser biculturales. Necesitamos tener las dos culturas, de la misma manera que somos bilingües. Uno cuando aprende idiomas, no los aprende de forma híbrida. Aprendes el inglés y el castellano, aprendes el portugués y el castellano. Y si no lo sabes y haces un idioma, haces el portuñol o el espanguis, pero esa no es la solución. Son dos culturas diferentes, la urbana y la rural, complementarias. Y deberíamos conocerlas, porque entre otras cosas, cuando los urbanos vayamos al campo sabremos comportarnos. Y los aldeanos, cuando aprendan la cultura urbana, que la aprenden con mucha más facilidad, dicho sea de otra parte, lo que deben hacer también es hacerse más cosmopolitas. Esa idea de una aldea más cosmopolita es ahora muy posible. Esa es la segunda idea. O sea, las aldeas no fueron nunca cosmopolitas, porque su espacio exterior era llegar a la ciudad a vender, no tenían más vínculo, pero ahora, gracias a Internet, tienen la posibilidad de hacerse cosmopolitas. No hay ninguna razón para que un elemento cultural o una práctica cultural como tocar la gaita, que se hace en Galicia y en Asturias, pues un gaitero de hace 100 años no tenía más mercado cultural que la boda, la fiesta del pueblo y alguna andecha o alguna fiesta local. Ahora hay gaiteros universales. Hay una aldea en Asturias que se llama Porrúa, que tiene una banda de gaitas que actúan en Nueva York, tienen fotos encima de la muralla china. Nada impide ahora que un gaitero no conquiste el mundo. Entonces, Carlos Núñez o José Ángel Evia son exponentes de modos culturales que nacieron en la aldea y se han hecho cosmopolitas. La única limitación es nuestra capacidad creativa, no los canales de comunicación. Por lo tanto, la aldea tiene ahora más posibilidades que nunca. Esa es la segunda idea que quería transmitir. Y la tercera, con respecto a las funciones, es que la ciudad, como dije antes, debe aprender a relacionarse con el campo y la aldea debe retomar una función histórica que es gestionar la naturaleza. Que eso no sabemos hacer desde la ciudad, por mucho que nos empeñemos en legislar desde la ciudad como es la conservación de la naturaleza. Los que sabían eran los paisanos, los aldeanos. Pues eso era lo que yo os quería contar. Nos acompaña también Marc Badal, que es investigador independiente. Trabaja en proyectos de dinamización agroecológica. Tiene varias publicaciones sobre agroecología, soberanía alimentaria, la desarticulación del mundo campesino, cultura rural y territorio. Forma parte de Campoco Bulegoa, un obrador artesanal de pensamiento sobre lo rural, en su caserío del Pirineo Navarro. Marc, bienvenido. Y bueno, te doy la palabra. Gracias. Bueno, buenos días. ¿Me escucháis con el micro? Vale. Debo confesaros que llevo bastantes días o semanas bastante preocupado con este acto de ahora mismo porque tenía la sensación de que leyendo los correos que hemos intercambiado con Benito, con María, la convocatoria a las jornadas, más ayer con lo que pudiéramos estar hablando, tenía la sensación de que poco podía aportar. Y vengo convencido de que, bueno, me temo que os voy a defraudar en mi intervención. Y entonces pensaba, bueno, como en principio tenía que ser el primero antes que Jaime, pero al final acabaré siendo el primero, pensaba que quizás lo único que podía plantearme hacer era ordenar las premisas que yo intuyo que deberíamos compartir o que intuyo que compartimos toda la gente que estamos aquí entonces como punto de arranque de estos dos días de debate. No sé si estoy en lo cierto de que compartimos estas premisas, pero bueno, ya lo veremos dentro de un rato. Entonces, antes de empezar, no sé si es necesario, pero lo voy a hacer hoy, todo el rato voy a estar haciendo lo mismo. Intuyo que no es necesario decirlo, pero por si acaso lo voy a decir, que no tiene mucho sentido hablar de medio rural en singular, como una entidad abstracta, homogénea, uniforme, puesto que sabemos perfectamente que existen muchos medios rurales. Distintos, Jaime, de hecho, aquí entrecortado hemos podido escuchar un poco de él, a hacer una propuesta que suele hablar de los espacios periurbanos como aquellos lugares ya integrados o en proceso de integración al entramado de la ciudad dispersa contemporánea. Luego tendríamos los territorios que él denomina de naturaleza campesina, que podríamos entender como aquellos lugares donde la actividad agraria se ha caído del tren, de la modernización y de la industrialización, que no han sido capaces de mantener el pulso en esta huida hacia adelante que plantea la artificialización de la actividad agraria y que son territorios que en mayor o menor medida se ven sumidos en el abismo de la despoblación y que en mayor o menor medida se han convertido en zonas ajardinadas para el deleite del gusto cada vez más estandarizado regido por lo que podríamos llamar la nueva reedición del canon bucólico-pastoril que en nuestro caso se expresa a través del turismo rural. Luego, por otro lado, Jaime habla, no recuerdo bien el concepto que utiliza, pero podríamos encontrar los distintos territorios rurales donde la actividad agraria sigue manteniendo el pulso, perdón, en estos de antes, los del abismo de la despoblación, los de que se han caído del tren, la actividad agraria sigue estando presente solo gracias al ingente caudal monetario que emana desde Bruselas y que sigue manteniendo algunas de las personas abiertas en las explotaciones, sobre todo ganaderas. Y luego tenemos los distintos territorios rurales donde la actividad agraria sigue manteniendo el pulso, bien sea porque la especialización productiva a escala regional se ha decantado por mercancías que siguen siendo bien rentables en los mercados, como puede ser el vino o el aceite, bien sea porque a costa de reducir el número de explotaciones las que se quedan aumentan su escala, estoy pensando en las zonas del cereal, de la meseta, en zonas del monocultivo del mar de olivos de la Andalucía Oriental, etc. Entonces, tenemos distintas zonas donde, bueno, por supuesto las zonas de horticultura intensiva, las zonas donde se amontonan los pabellones concentracionarios de monogástricos, como en Lleida o en B, con otras zonas, etc. Entonces, hay en ese medio rural donde todavía la actividad agraria persiste o aguanta el tipo, digamos, otra cosa está por ver hasta cuándo lo va a hacer, tenemos realidades muy distintas. Y luego es cierto que también, yo vivo en el Pleno Navarro, pero por cuestiones de trabajo me toca ir casi todas las semanas a Guipúzcoa y hay cosas que quizás es una excepción, que no tiene Parangón, yo apenas he viajado, pero quizás en Alemania o en algunas zonas pueda existir lo que ocurre ahí, que es lo que yo me encuentro todas las semanas cuando trabajo ahí con los agricultores, ganaderos, etc., que es un territorio aparentemente rural donde existen poblaciones netamente urbanas, fruto de la industrialización esta dispersa que ha habido en ese territorio, etc. O sea, hay un montón de realidades distintas que nos hace un poco, o sea, digamos, que tiene muy poco sentido meterlo en un mismo saco, pero es cierto que inevitablemente todos caemos en la tentación de la generalización, ¿no? Y de hecho, no es que sea una tentación, sino también es una estricta necesidad en el sentido de que si no nos valemos de la simplificación a la hora de enunciar las cosas, pues la comunicación sería imposible. Entonces, en esta tentación de la generalización, yo soy el primero que caigo en ella y algunas veces en algún texto así he afirmado esto que digo de que se ha producido y se está produciendo una colonización de lo urbano en el conjunto del territorio. Entonces, hay algunos elementos o algunas tendencias o algunos fenómenos que yo identifico, es cierto que esto igual no es ni un análisis, es una aproximación de brocha gorda, luego habría, hoy no será el día que pueda bajar a matizar, pero sí que hay alguna serie de elementos que me permiten afirmar esto. En el primer sentido, la dimensión económica, también entendido de económico como ecológico, digamos, la desagrarización en los territorios rurales nos conduce a distintos escenarios, pero en cualquier caso podríamos decir que el trabajo de la tierra está dejando de ser el eje sobre el que pivota todo lo social, lo cultural, lo económico, lo político, lo referencial, etc. Y eso tiene distintas traducciones, pero sí que digamos esto, que el trabajo de la tierra deja de ocupar en cuestión de población activa agraria, de valor añadido, de presencia en lo cotidiano, en las familias, etc. Si a eso le juntamos, que también muchas de las actividades complementarias que nutrían la economía, no solo en el mundo campesino tradicional, sino también en este mundo que se suponía que iba a sustituir, que era el que se basaba en lo que le llamaban la agricultura familiar, que también está en proceso de desintegración, pues las actividades complementarias a la actividad principal, es decir, los animales domésticos, la elaboración de transformados alimentarios en casa, o la autoproducción de enseres o herramientas, etc. Pues bueno, con la desagrarización y el abandono progresivo de estas prácticas complementarias, lo que nos encontramos también dentro de la esfera económica sería, por el lado del consumo, una nueva realidad que esto sí que rompe un poco lo que hasta ahora, una de las cosas que hasta ahora podíamos utilizar para definir el medio rural, que era que eran unos espacios donde buena parte de los recursos materiales necesarios para mantener el funcionamiento del metabolismo social provenían del entorno más cercano. Entonces, este concepto histórico del interland, que define la zona de influencia o la zona a partir de la cual una ciudad o un puerto se abastece de lo necesario, carece ya absolutamente de sentido hoy en día, puesto que este interland equivale al del orbe, pues también podríamos decir que cada uno de nuestros pueblos o aldeas, por pequeñas que sean, también tiene un interland de escala planetaria. Y en ese contexto, en tanto consumidores y consumidoras, hemos incorporado lo que algunos hablan de la pérdida de las capacidades de los consumidores en conocer los procesos a través de los cuales se producen y transforman los alimentos que se llevan a la boca todos los días. Es decir, también en los pueblos más pequeños, yo vi en un pueblo de menos de 300 habitantes, donde la mitad vivimos en caseríos dispersos, pues digamos que uno de los puntos fuertes de encuentro en nuestra comarca con nuestros vecinos es el Carrefour o el Intermarche, ahí del otro lado de la frontera. Entonces, y también este tópico, cuando hablamos con gente que trabaja en la educación, donde el tópico este de que las criaturas creen que la leche sale y te atraviesa así, pues hablando con gente de la escuela de ahí, de cerca de, bueno, un pueblo cerca de Irati, decían que los mismos niños de la escuela rural del Valle de Ascoa no saben cómo se ordenan las ovejas en su valle. No sé, que este deskilling, que algunos llaman, de la pérdida de las capacidades, pues ya está plenamente integrado en nuestro contexto. Por otro lado, dejando esta dimensión más económica, otro de los rasgos que permite identificarnos claramente a la gente que vivimos en el medio rural es nuestra movilidad permanente. Hemos incorporado esto que hasta hace no sé cuánto se suponía que era evidentemente urbano, que es esto, ¿no? Un ajetreo, una… no sé, ¿no? Como… Sí, vale, muy bien. Pues esto, ¿no? Un constante desplazamiento del cual son especialmente víctimas, en muchos casos, las mujeres, que se ven obligadas a hacer los desplazamientos propios de la reproducción cotidiana y más en territorios marcadamente envejecidos, donde las visitas a los médicos o el papeleo, etcétera, pues… Y digamos que ese encuentro que sigue produciéndose, pero en la plaza del pueblo o en el camino que va de un caserío a otro, ¿no? Y que te quedas un rato charlando con el vecino se ha sustituido por el levantar la mano cuando estás en el volante, ¿no? Que cuando vamos conduciendo por nuestras carreteras, estás todo el rato ahí como saludando a los que conoces y no tienes tiempo para pararte del coche, ¿no? Otra, digamos, de las señales, para mí, inequívocas, ¿no? De que algo ha cambiado y de que lo urbano está permeando en el conjunto del territorio, lo digo un poco a modo de chiste, es una figura que utilizo algunas veces, que es esta del flaner rural, ¿no? Es decir, esta figura del hombre, normalmente hombre, ¿no?, que hace unos cuantos años se daba a perder, ¿no?, por las calles de París para encontrarse con lo desconocido y con lo revelador a la vuelta de la esquina, pues digamos que hoy en día en nuestros pueblos encontramos una versión bastante más triste y mucho menos sugerente del flaner, pero sería, pues, gente ociosa, normalmente aburrida también, que sufre realmente muchas más dificultades para, pues eso, ¿no?, para encontrarse con algo estimulante a la vuelta de la esquina. Además, el número de obras es mucho más limitado, ¿no?, para poder estar ahí toda la mañana mirando a ese, o etcétera, ¿no?, pues chavales en moto yendo para aquí para allá, sobre todo la versión más extendida es los frecuentadores de la ruta del colesterol, que todo pueblo tiene su pequeña rutilla para que vayan a pasear, etcétera, ¿no? De hecho, hace unos meses hablaba con un amigo que es ganadero y agricultor ecológico de un pueblo de ahí cercano al nuestro, estaba indignado porque en su pueblo, que vivían unas 400 personas, habían decidido, además, no sé de qué forma, pero de forma participativamente, evidentemente había hecho una consulta de haber qué hacer con, pues, un camino, ¿no?, que es precisamente la ruta del colesterol de ese pueblo y lo han emporranado o asfaltado un kilómetro de recorrido y el tío estaba que se acababa por las muelas porque decía, todas las pistas que nos suben a los comunales, ahí también hay campos de patata de siembra en los comunales, decían, las tenemos hechas tiscos, pero han asfaltado el kilómetro este, que realmente, bueno, era una demanda, era un clamor popular, ¿no? Luego hay otro fenómeno que me llama mucho la atención, que sería la aparición de algo que no había existido jamás en la historia de nuestros medios rurales, que es la aparición de algo que se le viene a denominar con el concepto de naturaleza, ¿no? Esto Jaime lo explica y muchos otros también hemos insistido en esto, de que la idea de un espacio ajeno, segregado de lo humano, es algo totalmente absurdo, sobre todo en nuestro contexto territorial de Europa Occidental, pero, vamos, eso podríamos trasladarlo a cualquier otro lado del planeta, salvo, no sé, la Antártida o lo que sea. Entonces, realmente ha aparecido una naturaleza en nuestros pueblos y en el sentido de que ha aparecido una nueva relación con ese afuera cada vez más desconocido y existen alguna serie de pruebas de ellos, ¿no? Nosotros ahí, bueno, en toda la zona vascófona, digamos, al casco urbano se llama La Calle, ¿no? Entonces, la gente que vive en La Calle y la gente que vivimos en Los Caseríos, ¿no? La gente de La Calle y de nuestro pueblo no conocen los barrios de Los Caseríos, no han estado en su vida, gente de 40 o 50 años no han pisado nunca, nuestro caserío o el de nuestros vecinos, los topónimos, ¿no? Digamos, se van borrando esa seña de identidad que permitía saber inmediatamente si tú pertenecías o no al clan, digamos, ¿no? Pues se van como borrando de los mapas, ¿no? Los miles de topónimos, etcétera, ¿no? Pues esta nueva relación donde también empiezan a aparecer en nuestro vecindad gente que sale con mallas y bastones, ¿no? A ejercitar el deporte o la bicicleta de montaña, etcétera, ¿no? Es algo realmente, o sea, que no me refiero a los que vienen de Pamplona, en nuestro caso así, sino nuestros vecinos, ¿no? Y luego, por último, para acabar con esta ristra, podríamos decir que la desnaturalización de la memoria colectiva de esa trama que sustentaba el sentir, ¿no?, y el existir en lo rural, pues a partir de su desintegración lo que emerge es una visión folclorizada de la propia cultura, en el sentido, no solo de que lo que en su día eran momentos clave del ciclo reproductivo anual, estoy pensando en, o sea, pues en ciertos rituales, en ciertas prácticas que con el paso de los siglos se convierten en un, no sé, en un acto cultural, digamos, de autoconsumo para la propia comunidad que reforzaba eso, a lo largo de las últimas décadas se convierte en un acto de consumo para el visitante esporádico que nos viene a visitar ese domingo de Pascua, que en nuestro pueblo son las danzas de los volantes, que es el día del año en nuestro pueblo, ¿no? Digamos que esa folclorización también es internalizada por la propia gente que practica o que protagoniza esos actos, ¿no? Y, de hecho, hay una frase que leí en un libro que es muy interesante, que si algún día alguien le interesa, lo puedes comentar, que es un eslogan publicitario de hace unas décadas en Estados Unidos, que era, be a tourist in your own home, ¿no? O sea, ser un turista en tu propio hogar, y muchas veces tengo la sensación de que mis vecinos y mis vecinas se han convertido en turistas rurales en su propio pueblo, ¿no? Y por todo ello, y otras razones que hoy no vamos a tener tiempo de entrar, pues no sé, a veces me ha dado por afirmar que, podríamos decir, que el medio rural se ha convertido en un espacio urbano marginal. Marginal en el sentido de periférico, porque está geográficamente en los márgenes, marginal en el sentido de lo deprimido, lo envejecido, lo desanimado, etcétera, y también marginal en algo que esto, bueno, voy lanzando cosas para el debate. Nosotros en casa muchas veces tenemos la sensación muy fuerte de habitar en un desierto cultural, ¿no? Y por eso, fines de semana, o sea, días como estos, ¿no? La conversación que teníamos ayer a la noche, sí, es algo que, bueno, nos ayudan a estar a dos o tres semanas, venga ya, seguimos ahí aguantando, ¿no? Es una sensación muy fuerte. Y entonces, pues esto, ¿no? Entornos más o menos endilecidos, indignamente altivos a veces, etcétera. Entonces, soy consciente que muchas veces me pasa que la gente cuando, bueno, hoy os he metido una pildoría así bastante corta, pero imaginaos si he metido tres cuartos de hora en ese tono, la gente me suele echar en cara de que salen hechos ciscos, ¿no? O sea, salen hechos polvos después de una charla de las mías. Y lo único que puedo decir es que, bueno, a mí no me impide, llevo 20 años viviendo en núcleos de montaña que habían estado abandonados, trabajando, o sea, ganando el dinero en procesos de acompañamiento a colectivos de productores, de grupos de consumo, de asociaciones que trabajan en el desarrollo rural, con instituciones públicas también, y digamos que no me impide, digamos, hacer este análisis de la dureza de la realidad, pues seguir en la brecha, ¿no? Y, por supuesto, el hecho de que a veces me dé por afirmar de que lo urbano ha colonizado al conjunto del territorio no me impide y no nos debe, y es algo que es evidente que sabéis que esto queda muy bien, es que tiene un papel, lo he dicho en una charla como hoy, pero que es evidente que es falso, en el sentido que tenemos muy claras cuáles son las diferencias entre habitar en el centro de una gran ciudad o habitar en una aldea pequeña, y eso no se nos olvida en ningún momento y me parece que es obvio y que no hace falta seguir por ahí, ¿no? Pero, sí, estoy acabando ya, ¿eh? Recordar que habitar hoy en día en un pueblo o en una aldea o en un caserío es un acto que va contra corriente y casi un acto de resistencia, y no tanto por los que nos hemos ido de la ciudad a habitar ahí, sino sobre todo por la gente que se ha quedado o que ha vuelto a sus lugares, que es infinitamente más complicado que lo que a veces hacemos nosotros. Y nada, y solo para terminar decir, es cierto que somos conscientes de que todavía existe lo rural, otra cosa es a ver qué vamos intentando averiguar de en qué se ha convertido esto, pero quizás, muchas veces, ante lo que seguramente vamos a escuchar estos dos días, me salen como dos alertas, sino por un lado es que me salgan todas las alarmas ante ciertos discursos que rozan o se adentran de lleno en las reivindicaciones desarrollistas y asistencialistas. Yo, por ejemplo, perdonadme, sé que esto no estaréis de acuerdo y es algo que lo voy a hacer un poco bruto para generar debate, tampoco es que lo crea así, pero no dejo de asombrarme con el hecho de que cada vez que se habla de desarrollo rural y de propuestas y de futuro, se habla de la banda ancha. Es como si nuestro futuro pendiera de un hilo, literalmente, que sin ese internet que va rápido... Y yo estoy convencido que al sector primario de las zonas más deprimidas es evidente que se tienen que poner las pilas con la comercialización, el asociacionismo, etcétera, pero me parece que para la viabilidad de las explotaciones y del sector primario y de muchas otras cosas, quizás no es eso solo lo que necesitamos. Y luego, a la hora de reivindicar servicios, etcétera, ahí yo creo que hay un gran debate sobre qué posturas y qué discursos estamos aprendiendo y ya para cerrar, me da mucho miedo y durante los últimos meses hemos tenido ejemplos muy claros sobre ello, de que una vez derrumbado y arruinado el sustrato comunitario que sustentaba todo lo que ocurría, pueden emerger y emergen los aromas más rancios de lo identitario en lo rural. Entonces, todo lo otro lo dejamos para... Muchísimas gracias, Marc. Creo que se ha aportado muchas cosas para el debate, muchos elementos. Muchas gracias. Ahora también damos la bienvenida a Pedro Vicente, director de Visiona, es un programa cultural para fomentar la creación artística y el pensamiento de la Diputación de Huesca. Creemos también que puede aportar mucho hablando de la imagen, del territorio, de ese ir y venir y de la acción cultural, de la necesidad también de compartir cultura en los territorios. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana y muchas gracias, Benito, y todos vuestros equipos por organizar estos foros. Yo antes de... Lo que voy a hacer es explicaros el programa Visiona, que creo que comparte, aunque en un primer momento podría parecer que es un poco tangencial, yo creo que comparte muchas de las cosas. Entonces, así que he hecho algunas notas de lo que se ha venido hablando. Para nosotros, nosotros hablamos mucho de territorio, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho María, al final el mapa no es el territorio. Para nosotros el territorio... Nosotros no trabajamos para el territorio, trabajamos en el territorio. Nosotros necesitamos trabajar en la provincia de Huesca, si la conocéis, pues bueno, es una provincia muy extensa, es la sexta provincia más extensa de España y con unos índices demográficos muy bajos. Entonces, el territorio para nosotros son las personas, es lo que realmente nos importa. También el programa está concebido para que sea un programa evidentemente cultural desde la educación. Nada, dos cositas. Es un programa que organiza la Diputación Provincial de Huesca con el objetivo fundamental de fomentar, apoyar, difundir la creación artística y el pensamiento contemporáneo siempre en torno a la imagen, la imagen entendida desde su más amplio espectro. Utilizamos siempre la educación y la participación ciudadana como estrategias para acercar esta reflexión y estas prácticas artísticas a los habitantes de Huesca y su provincia. Unos habitantes que, por lo general, no tienen acceso a grandes, aunque tienen acceso a muchos eventos culturales, porque es una provincia con muchísima actividad cultural, pero no quizás a grandes eventos. Visiona, inevitablemente, nace en un contexto muy determinado, que es la provincia de Huesca, que marcan su naturaleza y sus actividades. Y nuestro principal objetivo es llegar a aquellos ciudadanos que habitualmente no participan en eventos culturales y con la intención de fomentar la cultura visual y la educación visual. Bueno, este es el equipo que somos. Parece que somos muchos, pero en realidad somos uno y medio, porque todos estamos con otras mil cosas. En la página web, si buscáis Visión a Huesca, os sale en primer lugar toda esta información. Tenemos tres ejes fundamentales, que son creación y pensamiento, formación, educación y participación, y que se materializan en cinco tipos de acciones, que son exposiciones, un ciclo audiovisual, formación y educación, acciones concretas y una parte de publicaciones. Trabajamos con bloques temáticos, porque para nosotros es muy importante tener un tema que no tengamos que explicar. Yo siempre digo lo mismo, yo tengo que trabajar temas que no tenga que explicar a mi madre. Entonces, en los primeros cinco años trabajamos el álbum de familia, que era algo que no teníamos que explicar a nadie, porque todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo tiene uno, pero que nos permitía trabajar en contenidos mucho más complejos, como la memoria, como la identidad, como la extimidad, como, en fin, un montón de cosas. Y ahora, desde el 2018, hemos cambiado y estamos trabajando el concepto genérico del viaje en relación al territorio. Bueno, esto me lo voy a saltar. De tal manera que la primera edición es un programa anual, la primera edición fue la del año pasado, que todavía estamos cerrando ahora, que fue en torno a la despoblación, la despoblación entendida como vivimiento, sobre todo siempre, como digo, desde el territorio y desde las personas. Entonces, voy a explicaros un poco las acciones que tenemos para que entendáis también un poco la filosofía que hay detrás. Hacemos una... Este año hemos hecho cuatro exposiciones de sala, de lo que sería sala con pareja blanca, con grandes nombres. La de este año se llamó la memoria del territorio, en la que, bueno, pues incorrompamos siempre diferentes proyectos de arte contemporáneo y siempre con alguna parte de algún fondo local, de algún archivo local, generalmente de la Fototeca Provincial, que tiene unos fondos magníficos. Y intentamos que convivan siempre esos dos lenguajes. También por una cuestión estratégica, porque como nos dirigimos a un público, muchas veces no especialista en arte contemporáneo, las fotos de archivos siempre son un gran anzuelo para que la gente venga, porque a la gente le gusta ver fotos antiguas porque se reconocen, porque no tienen esos códigos que quizás el arte contemporáneo sí que tiene. Y es un poco la puerta de introducción para conseguir que vengan a la exposición, pues ver fotos de archivo de los años 50 de Huesca, de determinado sitio, y luego poderles contar proyectos un poco más complejos, como los que voy, que no me voy a detener en ellos. Como digo, siempre es una parte muy importante la parte local y la parte B. Y la parte educativa. Hacemos todas las semanas varias visitas guiadas, talleres con niños, talleres con familias, talleres individuales. Es una parte muy importante en la que utilizamos para explicar esos diferentes códigos, al final las diferentes maneras de ver la misma realidad que se usa en el arte contemporáneo. La parte de publicaciones también es una parte muy importante. Estas son algunas de las publicaciones que hemos venido haciendo, catálogos, publicaciones más teóricas. Esta es la del año pasado, la memoria del territorio. El año pasado hicimos algunas exposiciones más, una colaboración con el Festival Barbastro Foto, en Barbastro. Una exposición itinerante. Nosotros siempre intentamos que la gran exposición de sala de la Diputación, fragmentarla y generar expos itinerantes que luego itineran por la provincia de Huesca. Esta fue una de ellas, que es un trabajo de Sixto Marín, un arquitecto ostense de una catalogación de los pueblos que se han recuperado en Aragón en los últimos años. Se hizo una publicación y luego, que es esta, es un libro, y luego hicimos una exposición itinerante. Cuando hacemos exposiciones itinerantes, uno de los principales problemas es que la gran mayoría de los pueblos, los pueblos pequeños que son los que nos interesan, no tienen paredes para colgar cuadros. Entonces nos inventamos esta exposición que no necesita paredes para poderla llevar. Y estos son en algunos de los sitios, como digo, que va itinerando por la provincia la exposición. Otra de las exposiciones itinerantes de este año es en torno a los colonos, a los pueblos de colonización en la provincia de Huesca, que hay 14, que tuvimos tres miradas diferentes, una desde el archivo con materiales audiovisuales del nodo, material de archivo generado en los propios colonos en un programa educativo en las escuelas con niños. Esto es una de las cosas que hacían los niños, eran pueblos sin identidad, eran pueblos que nacían absolutamente de la nada. Entonces, bueno, era un trabajo en torno a la identidad. Y este año la hemos convertido en itinerante con un camión que tiene la Diputación, que utiliza a veces de oficina móvil, que va por estos 14 pueblos, una semana en cada pueblo, y transforma un poco el pueblo. Lo ponemos, no siempre en la plaza, porque a veces en la plaza no cabe, pero bueno, ¿dónde podemos? Y es una exposición con estas tres diferentes miradas, donde se hacen proyecciones, donde se hacen charlas, donde aprovechamos para hacer algún concierto, alguna chocolatada, lo que sea. Y está siendo total el éxito de esto, que en pueblos de, estos pueblos son muy pequeñitos, pueblos de 300 personas tenemos 500 visitas. La gente repite, no una vez, sino varias veces. También es verdad que estos pueblos que están muy cerca de Huesca y de Zaragoza, tienen, aunque viven 300 personas, luego hay muchas casas de segundas residencias que los fines de semana no. Este era un poco, de hecho, la idea, el germen inicial de Visiona era esto, un autobús, un dispositivo móvil que fuera por diferentes lugares de la provincia y que transformara ese lugar, llevando diferentes espacios culturales. Y estas son las proyecciones que se hacen dentro del trailer. La parte de formación, como he dicho, es uno de los ejes fundamentales. Formación a todos los niveles. Hacemos todos los años un seminario en colaboración con la Menéndez Pelayo, dentro de la escuela de verano de la Menéndez Pelayo, en la sede Pirineos de Huesca, en la que traemos, pues bueno, cada año, dependiendo del tema que elegimos, el año pasado fue, como tenéis ahí, entropías del capital, degradación y potencia, pues a los mayores expertos que podemos encontrar. Este año lo vamos a hacer sobre las fronteras. Y este, por ejemplo, es un encuentro mucho más académico que el resto, son algunas de las fotos. Esto es otra iniciativa de formación que hicimos el año pasado, que fueron diferentes rutas en autobús por diferentes sitios del territorio. Una ruta fue en torno a empresas y tecnologías que estaban revitalizando el territorio desde el territorio. Visitamos, por ejemplo, una empresa Tecnomolde que hace en Poliespan todos los decorados de Juegos de Tronos que hayáis visto. Todo está hecho en Loporzano, un pueblecito a 10 kilómetros de Huesca, una cosa increíble, o sea, algo que te lo cuentan y no te lo crees. Tiene 120 personas trabajando con impresoras 3D de Poliespan. Otra ruta fue visitar estudios de artistas que trabajan en la provincia o pueblos recuperados. Todas estas visitas guiadas por algún especialista en cada una de las materias. Estas son algunas de las fotos de este autobús en un pueblo de colonización en la iglesia, en pueblos recuperados. Y esta es la empresa de Tecnomolde donde hacen esto. Todo esto es Poliespan. Y estas también algunas de las visitas. Estudios de artista, el estudio de Enrique Carbó, un fotógrafo. Un poco para dar a conocer todas esas industrias culturales, a veces muy pequeñas, que existen en la provincia y que no se conocen. El año pasado también hicimos una jornada de formación de agentes locales de cultura de diferentes pueblos, de 35 pueblos de la provincia, que dinamizó el artista Albert Gussi, en el que además de intentar dar un poquito de formación de qué estrategias se pueden aplicar o se pueden utilizar, también intercambiar experiencias entre ellos. Y, bueno, algunas fotos de este encuentro. Y luego hicimos un ejemplo práctico de cómo revitalizar, de cómo cambiar, en este caso era Huesca Capital, cambiar la ciudad con algo tan simple como es una pelota de hinchable. Esto sí, un poquito se acaba de escala. Y no os podéis imaginar cómo la ciudad se transformó en los 20 minutos que estuvimos con esta pelota jugando, porque se trataba de jugar. La gente se volvía absolutamente loca. No los pequeños, sino los mayores. Era una cosa increíble. Increíble. De cómo con un gesto muy simple transformas y generas dinámicas. Una parte audiovisual que también es muy importante. El año pasado hicimos este ciclo que era una convocatoria de despoblados. Era un concurso audiovisual en el que diferentes artistas nos mandaron material, seleccionamos y luego lo proyectamos en diferentes localidades de la provincia. Era un ciclo más pensado que hicimos el año pasado que dividimos en tres secciones. Una era despoblación, colonización y repoblación. En despoblación pasamos el cielo Gira de Mercedes, que está por aquí. Y que continuaba con un debate. Esto siempre se hace una parte en Huesca y otra parte se hace por la provincia. Para nosotros la diferencia entre ciudad y rural no existe, porque es que Huesca es tan rural como puede ser lo porzano y lo porzano puede ser tan rural. Intentamos que Huesca sea una de las poblaciones más donde hacemos diferentes cosas. Esto, por ejemplo, es Almudébar, un pueblo de Huesca, donde hicimos una... Y esto creo que es Hecho, donde hicimos otra de las proyecciones. Otra cosa que hacemos es con institutos, por diferentes pueblos de la provincia, hacemos un día de cine, que es un programa en el que se contextualiza una película, se ve la película con 200 adolescentes y luego se trabaja un poco. Aquí tenéis alguna foto. La parte de creación, nos hemos ido saliendo un poco lo de la imagen, que al principio parecía, que fuera un programa de la imagen, que parecía algo muy amplio, se nos ha quedado pequeño. Entonces, el año pasado empezamos un concurso de relatos, relatos cortos sobre la despoblación, que este año continuaremos. Hicimos unas acciones más performance en AINIELE, que tienen el primer sábado de octubre, conmemorando el viaje que hace el último habitante de AINIELE en la novela Lluvia Amarilla de Julia Mazares. Pues hay una asociación en Oliván, este protagonista de la lluvia amarilla va de AINIELE a Oliván, pues hay una asociación en Oliván que hace esta marcha, donde 300 personas hacen esa marcha a la inversa. Entonces, nosotros les propusimos aportar una parte de creación artística con Albert Gussin, este es el previo a las 7 de la mañana a punto de salir, en el que en la única ventana que queda en pie en AINIELE, que es la ventana de la escuela, instalamos una persiana mediterránea, de estas que se enrollan de madera, que era totalmente deslocalizada y descontextualizada, porque no tiene, primero, ningún sentido en un pueblo abandonado, y, segundo, instalar en el Pirineo una persiana de este tipo. No es funcional, pero era un gesto un poco metafórico. Y también, una segunda, pusimos esta cuerda, la cuerda que sirve para subir y bajar la persiana, pedimos a todo el mundo que fue a la marcha, ya digo, como 300 personas, que trajeran un trocito de cuerda para unirlas todas y hacer una cuerda, acabó siendo una cuerda de treinta y tantos metros de largo, también, como ese gesto de unir fuerzas y unir memorias. Y la segunda intervención, que no tengo foto, fue dar un cencerro a cada una de estas personas en esta marcha y durante las tres horas que duraba la marcha de subir y las dos y media de bajar, fuimos escuchando el ruido que ya no se vuelve a escuchar en esos valles, que es el ruido del ganado. Aquí tenéis algunas de estas imágenes. En esa parte contemporánea, este año encargamos al colectivo No Foto, colectivo de fotógrafos, lamentablemente desaparecido hace seis meses, de Madrid, pero que era, bueno, pues como el gran... la parte visible de esta nueva fotografía documental de la que se habla mucho en el mundo del arte contemporáneo, pues les encargamos de hacer una revisitación de esos pueblos de colonización desde su mirada. Entonces, bueno, hicieron un trabajo muy centrado en las personas, sobre todo en la memoria, y ese trabajo acabó siendo un periódico, imprimimos tantos ejemplares como habitantes había en los pueblos de colonización, para asegurarnos de que todo el mundo, cada habitante tuviera su propia exposición, el periódico era una exposición en sí misma, se podía desplegar y si uno quería, se lo podía poner en casa. Y más allá hicimos también una pequeña inauguración en las casas de cultura de todos estos pueblecitos en los que fue itinerando esta exposición. Para nosotros es muy importante hacer cosas de arte contemporáneo en mayúscula, pero que luego llegara a todas estas personas del territorio. Y creo que esta es el último, la última acción, Álbum de Huesca, que es una intención de hacer un archivo colectivo de la memoria de todos los habitantes de Huesca. Entonces, es una convocatoria abierta, mediante una página web en la que todo el mundo, no solo habitantes, sino personas que tengan alguna relación con Huesca o la hayan tenido, puedan compartir sus memorias. Al final es un archivo colectivo en el que vamos etiquetando. Para nosotros es muy importante, además de subir la foto, que nos cuenten por qué esa foto es importante. El año pasado pedimos que subieran la foto más importante de su álbum de familia. Y más importante que la foto, como digo, era el por qué, para darle esa parte de reflexión. Y mucha gente nos decía, es que no subo porque no sé cuál subir. Y era exactamente lo que queríamos, generar esa reflexión, en aquel caso, en torno a la memoria, y ahora con esta otra parte, en torno al viaje. Y estas son algunas de las fotos, con algunas de las cosas. Y ya está, ha ido un poco acelerado. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Ahora, para abrir el debate, a mí me gustaría lanzar una pregunta que se ha abierto también al público y luego invitaros a que participéis, no solamente con preguntas, sino también con algún pequeño comentario, reflexión, como queráis. A mí me preocupa, personalmente, cuando se habla de desarrollo rural, cuando se habla ahora de la España vacía o vaciada, cómo se cosifica a las personas para que formemos parte de escenarios, muchas veces, de ese ocio, de esa identidad estática. Y hay personas que, cada vez yo creo que somos más, que venimos de realidades híbridas, de entornos rurales o urbanos, tenemos una diversidad de actividades que tampoco se pueden enmarcar de forma rígida en un solo modelo. Y muchas veces, yo creo que se vive un poquitín desde el medio rural como una especie de cosificación, de utilización también, de los propios habitantes del territorio. ¿Qué os parece? Y si vosotros, en las actividades o proyectos que proponéis, hay realmente una implicación de las personas y una capacidad también de que ellos puedan autogestionar para realmente conseguir resultados, es una palabra que no me gusta, pero realmente conseguir vínculos a medio y largo plazo, que no sea algo que no deja un pozo, que no genera esa idea de lo común que muchas veces, también de forma idílica, vamos a encontrar en lo rural. A mí, personalmente, me preocupa muchísimo. Yo, de hecho, intentamos en todo lo que hacemos, evidentemente hay cosas con las que no puedes, quizás también porque tienen otro enfoque y otro público, pero en todo lo que podemos intentamos que haya la mayor participación posible, con todo lo que eso luego acarrea de todas las dificultades logísticas. Yo, de hecho, lo que pasa es que no me dejan porque al final hay una institución detrás que quiere también, de alguna manera, una cierta rentabilidad, el dinero que se gasta. Pero yo no tendría, para mí, el visión ideal sería ese visión en el que no habría resultados. No habría nada visible, no habría exposiciones, no habría publicaciones, no habría libros, no habría... Sería trabajar con la gente. Ir un día a un pueblo de 40 habitantes y tomar un café y hablar de cosas. Lo que pasa es que, bueno, al final tienes que hacer una expo de sala con un catálogo de tapadura y tienes que hacer un seminario en el que tiene que salir en medios, porque, bueno, también es verdad que luego también hay esa otra parte de comunicación que también esa comunicación se genera en formación. Pero para mí, yo, personalmente, me preocupa mucho esa utilización de la gente y cuando hacemos algunas cosas, por ejemplo, con esto de AINIE, que ha sido quizás a nivel participativo lo más grande que hemos hecho, me preocupaba mucho que ninguna de las 300 y pico personas que participaba en esa marcha pensara que estábamos de alguna manera capitalizando, utilizando o usando algo que viene desarrollándose hace 11 años y que nosotros llegábamos los artistas, los de la culturilla, a decir aquí, no, nos preocupó, tuvimos la suerte de contar con Albert Gussi que también está muy sensibilizado en ese tema y tuvimos muchas reuniones y intentamos ser, o sea, tener un perfil muy bajo y ser a nivel institucional muy invisibles, ¿no? A mí lo que me importaba es que hacer pensar a esas 300 personas en lo que significa que lo que estamos haciendo, más allá de pasar un buen día en el campo y más allá de rememorar, pero pensar y discutir un poco sobre el entorno de la memoria, la identidad colectiva y qué pasa con esa identidad colectiva que se generó y que ahora se ha abandonado y dónde reside y un poco esos pequeños grupos. Evidentemente luego, pues bueno, esta pieza, por ejemplo, no lo he dicho, pero esta pieza se convirtió en una pieza de sala, en una proyección, pues hicimos unas grabaciones con... Pero bueno, esa parte yo siempre, para mí siempre es bastante peliaguda, ¿no? El ver cómo gestionar, el respetar, ¿sabes? Que no vienes tú porque, ¿no? De la capital, porque bueno, antes he dicho no hay diferencia, entre la ciudad y lo rural, bueno, claro, sí que la hay, sobre todo para el que vive en un pueblo, sí que vienes de Huesca, ¿no? Y sobre todo no de Huesca, vienes de la diputación, que ya es como, hostia, vienes de la diputación. De la institución, además. Claro, claro, vienes de la... Claro, y la diputación, además, supongo que no sería es parecido, tiene un peso tan importante en la provincia, en la vida de la gente, la biblioteca la tienen por la diputación, los bomberos los tienen por la diputación, o sea, no, tiene, yo creo que son provincias en las que tiene mucho sentido que existan esas instituciones, entonces, claro, es, muchas veces, yo he visto, de verdad, cuando empezamos esto de colonización, y yo fue cuando me di cuenta, ibas a hablar con, fuimos al primer pueblo, a San Jorge, el primer pueblo de colonización, un pueblo muy pequeñito, hablas con Alguacil, y le dices, yo no trabajo en la diputación, yo no soy, yo soy independiente, y le dices que vienes de la diputación, y cuando ves cómo se le cambia la cara, entonces te das cuenta de la influencia y de cómo se pueden modificar las cosas en lo que decías, se puede cosificar, se puede capitalizar. ¿Tenéis preguntas? Que seguro que sí. Por ahí. Hola. Lo primero, felicitaros por, por la, a los tres ponentes, incluido el ponente fallido y a la moderadora. Me interesa preguntar a Marc y a María por vuestro caso concreto, ¿no? Parece que, yo creo que Marc lo ha explicado muy bien, en la situación en la que parece como que al medio rural se le ha sustraído de, digamos, el, de su sentido económico, ¿no? En cuanto a capacidad productiva, capacidad de poder articular en torno a un, al desarrollo de una actividad, una serie de vidas personales, familiares, en común, etcétera, etcétera, ¿no? Parece como que se, que al medio rural, en estos fenómenos de globalización y de capitalismo global, pues, hay lógicas completamente locas que hacen que, que estos territorios muy apegados a la, a la relación con, con la tierra, con el color natural, con lo que, con el medio, de repente, pierden esa especie de, de sentido, ¿no? Y luego, por otro lado, primero, es como que, que son medios, estos medios rurales, pierden su sentido económico, por un lado, y por otro lado, están bombardeados culturalmente por relatos producidos desde contextos culturales eminentemente urbanos, que chocan y que son, posiblemente, la causa en la que, poco a poco, a través de medios de comunicación, cultura audiovisual, etcétera, etcétera, incluso las personas que viven en los medios van poco a poco olvidando esa otra cultura de conocimiento de relación con el propio medio. Yo esto lo digo porque ese fenómeno que la ciudad es total y, de hecho, muchas veces, no sé, son tan homogéneas las ciudades entre sí que da igual la ciudad en la que vive, parece como que el medio rural todavía tiene capacidad para seguir generando una resistencia porque todavía expone a la persona a lo concreto y a lo localizado. Entonces, creo, bueno, Marc, creo que sobre todo ha incidido mucho en las cuestiones, digamos, de carácter negativa, entre comillas, o de amenaza del medio y de fenómenos que se están produciendo en un sentido negativo, pero me gustaría preguntaros en vuestra experiencia qué de positivo tiene precisamente como posibilidad de construir un relato de resistencia, es decir, ¿es posible o no es posible? ¿O esto también forma parte de una visión idílica adánica, urbanista, de pensar que en el campo todavía es posible resistir ciertas inercias globales? Bueno, yo soy muy optimista, eso de entrada. Es verdad que el entorno, el medio y las circunstancias son completamente adversas en muchos sentidos. creo que siempre hay vías y que siempre hay grietas para romper ciertos mecanismos de un sistema que nos está machacando en las ciudades y en los pueblos también. Mis vecinos compran por Abazón y vivo en un pueblo de 180 habitantes, es decir, estas dinámicas ya están y media comarca depende de una fábrica que es de los chinos o de los brasileños ahora porque la han vendido mil veces. Es verdad que a mí, por ejemplo, como algo positivo, a mí desde el año 2005 estoy en el medio rural como productora agroecológica de una ganadería de vacas, a mí me ha ofrecido entender los ritmos y los tiempos de la vida de otra manera, con una visión mucho más pragmática que yo que vengo de las ciencias sociales y también de ser una gran lectora de filosofía, muchas veces, ayer lo comentábamos, yo vengo con todas mis ideas y todos mis proyectos y todas mis teorías y Lucio, que está ahí sentado, que es mi pareja, me dice pero que es que la majita o la paloma no han parido, es decir, hay una realidad de la tierra que es la que es y es un principio de realidad que yo creo que el medio rural te sitúa drásticamente en ella, depende del tiempo, del clima, de si nieva, de si este año hay sequía, de si no la hay, en este sentido creo que es algo positivo que te hace sobre todo reflexionar, nosotros intentamos desde los espacios de lo común, de los comunales, porque nosotros, nuestro ganado también pasta en terrenos comunales, intentamos con más o menos éxito recuperar formas comunes de gobernanza a través de pequeñas cooperativas incluso informales donde nos intentamos poner de acuerdo para recuperar un mundo que muchas veces sí que añoramos, de poder hacer las cosas por ese bien común, esa especie de lugar que nunca llega, pero es muy complicado y creo que además es un esfuerzo diario que muchas veces te da muchas alegrías pero también te da lógicamente penas, pero yo sí que creo que puede haber vías para hacer siempre grietas a un sistema que nos machaca, que no pone a las personas en el centro. Yo creo que sí se puede. A mí es que lo del futuro me cuesta mucho, o sea, me pierdo mucho por lo del futuro. Entonces, no sé, es evidente que hay un montón de pequeñísimos actos de resistencia cotidiana desde lo agroecológico, desde lo más cotidiano, aparte y tal, pero yo insisto que hay que diferenciar entre lo rural y lo agrario, que deberían no diferenciarse, pero es que tenemos que diferenciarlo hoy en día, porque las cosas que decías las dice una ganadera, no una vecina de una aldea. Pero bueno, y luego, la cosa es, yo la sensación que tengo es que hay ciertos procesos que nos sobrepasan, pero no solo a las pequeñas ganaderas ecológicas o a los dinamizadores agroecológicos de no sé dónde, sino al propio ministerio o a la propia Unión Europea, no sé cómo decir, Entonces, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, hay tendencias que yo creo que se escapan a todo el mundo. Entonces, frente a eso, yo no sé, a veces un texto decía, ¿no?, de que nuestra enmienda a la totalidad al sistema agroalimentario actual, vamos, o sea, que decir, el propio devenir de los acontecimientos nos va a arrollar y se va a dar cuenta de que estábamos ahí haciéndole una enmienda a la totalidad, digamos. Ahora, eso, ya te digo, yo, ¿qué va a pasar? Es que no me interesa mucho, en realidad, lo que me interesa es lo que está pasando hoy en día. Y ya para, igual, aterrizar un poco en lo de estos dos días, desde lo cultural, ¿no?, enlazando con la pregunta que antes hacía, es evidente que hasta, o sea, la expresión mayoritaria de lo cultural en relación al medio rural ha sido lo rural como un objeto, como un objeto para manipularlo en un ejercicio de ventriloquía donde el rural o lo rural movía la boca y el de turno, normalmente un hombre, varón, blanco, de cierta clase social, de cierto nivel educativo, lo que sea, pues hablaba, ¿no?, a través de él, en un monólogo autorreferencial. Es cierto que existen otras formas de relación entre lo cultural entendido como producción cultural, se me entienda, cuando digo esto, no la dimensión antropológica, sino en lo que nos ocupa estos días, y el entorno rural. Podemos pensar en lo rural como un espacio de producción y entonces lo rural como un escenario donde ocurren eventos, festivales, etcétera, etcétera, y luego existe otra dimensión que quizás a mí es de las que me parece más interesantes que es el rural como sujeto, digamos. Entonces, todas estas dimensiones son interesantes, tienen su potencial transformador, desde lo demográfico a lo económico, a lo de activar situaciones nuevas que puedan ir avanzando hacia posibles y hipotéticos escenarios más amables, y yo creo que la cuestión es ver, analizar, yo esto lo hablo muy desde desconocimiento, la sensación que tengo es decir, bueno, vamos a ver, a revisar sinceramente y honestamente qué es lo que estamos haciendo y en qué medida estamos logrando ciertos objetivos o ciertas, no sé cómo decir, labrando ciertos caminos hacia donde nos gustaría y ser honestos a reconocer las cosas que no logramos con nuestras intervenciones. Yo por matizar, mientras preguntan, nosotros no hacemos nunca nada sin el, o sea, cuando vamos a hacer algo o hacemos, por ejemplo, un ciclo de cine en Voltaña, no lo hacemos sin el agente local que nos dice cuándo, cómo, a qué hora, si tiene que ser un lunes, si tiene que ser un domingo, si tiene que ser a las 10 de la noche o a las 3 de la tarde, o sea, porque, claro, desde el absoluto desconocimiento de nosotros, siempre que hacemos algo fuera de la ciudad, siempre tenemos o el agente de desarrollo local o el concejal o quien sea, o una persona que dinamiza, quien sea, que es quien nos hace de mediación con esa comunidad. Bueno, yo un breve comentario, también a ver cómo lo veis, yo entiendo muy bien cuando Mark lleva mucho tiempo diciendo la cuestión un poco de esta unificación de ciertas lógicas, pero quizá en este punto lo más interesante es entrarse en las diferencias, en los términos en que se planteaban, yo creo que desde luego la gente o los grupos o los colectivos que se dedican todavía a labores productivas tienen una experiencia vital diferente y yo creo que eso es bastante importante por cómo marca su apuesta vital, su manera de estar en el mundo, su relación incluso con el resto de ese mundo. Creo que también hay una experiencia diferencial no tanto por lo rural sino por lo marginal del mero habitante de las periferias que yo incluso viviendo en un pueblo residencial donde he crecido ya lo he vivido, que no es lo mismo y es importante porque yo creo que eso hay que ponerlo ahí. Pero la que más me interesa también porque está conectada con lo metabólico es la manera en la que los habitantes y las personas que viven en estas periferias tienen por acción u omisión un papel presente muy importante que es la de la custodia del territorio. O sea, en los horizontes extractivistas a nivel mundial que a día de hoy ya llegan también a nuestro territorio en donde básicamente lo que nos rodea a nivel humano y a nivel natural se convierte digamos en una posibilidad de un sufructo de dinámicas extractivistas de cuerpos y de territorio, las personas que están situadas ahí tienen un papel clave político a día de hoy y yo creo que eso es muy importante porque ese papel solamente lo puede tener o de manera mayoritaria lo puede tener la gente que se sitúa allí y está digamos en la propia relación que podamos tener tanto dentro de la ciudad pero sobre todo de los habitantes que hay allí con el territorio y con los cuerpos que hay allí hay un desafío fundamental ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a seguir apostando por el extractivismo o la masificación y por la intensificación o vamos a apostar por otra cosa? Ya por no hablar de si vamos a apostar por una terciarización de también esas economías o por una primarización que yo de eso luego hablaré un pelín pero esa diferencia me parece clave actual y políticamente no como una cuestión futura En relación a esto o sea bueno hemos vivido en primera persona algo francamente inesperado hasta hace unos pocos años que ha sido como este boom editorial ruralizante o como le queramos llamar que a mí me ha sorprendido brutalmente porque hay gente desde los sindicatos agrarios desde las administraciones públicas desde los movimientos agroecológicos etcétera etcétera que unos llevamos 20 otros lleváis 40 otros llevan 60 años con esto ahora de repente parece que el mundo de la cultura con perdón o con respeto se ha caído de la parra y entonces ahora ha descubierto bueno como un filón como mínimo de ventas editoriales etcétera con todo esto con todo esto de la España vaciado de la España vacía a mí siempre siempre echo de menos el hecho de que se vincule que lo que está ocurriendo en nuestros territorios tiene bastante que ver con lo que encontramos cuando abrimos el frigorífico de cualquiera de nosotros habitemos donde sea que habitemos es decir con lo del sistema alimentario esto lo digo porque en relación a lo que decías Jaime lo ha metido en esa diapositiva y lo ha escrito en varios libros y como tanta otra gente es como esta doble tendencia a nivel de traducción territorial de las dinámicas económicas globales que serían los territorios que se abandonan y por eso él en esa foto que salía unas bordas y él decía esto es un paisaje netamente contemporáneo de la sociedad industrial que es la escena de la matorrealización de los pastos de altura del abandono de las tierras marginales que no son competitivas que no salen los números cultivar esas tierras o cuidarlas y por otro lado lo que siempre se suele olvidar en este tipo de foros es lo que ocurre en la España no vaciada que es vaciada de agricultores y agricultoras porque aunque la actividad agraria sigue aguantando el pulso el número de explotaciones no hace más que ir hacia abajo constantemente y vaciada de muchas otras cosas pero ahí el fenómeno no es el de la silvestrización o abandono digamos lo de las tierras homeless digamos que se han quedado sin ese hogar que les daba cobijo en todos los sentidos y es el de la artificialización extrema que nos puede que nos está conduciendo a unas posibilidades en el aspecto ecológico es decir también en el aspecto productivo de unos límites muy claros a la producción alimentaria digamos entonces y eso siempre como que echo mucho de menos el vínculo entre porque al final es cierto que desde la cultura desde muchos ámbitos debemos trabajar por tal pero se tiende a no poner en el plano que yo creo que debería ponerse el hecho de que aquí todo pasa por lo que estamos comiendo todos los días o ciertas materias primas que también utilizamos que se producen en el sector primario que hacer la compra es una decisión política que yo siempre digo aunque parezca que haya que ir a otros sitios luego hablar de cosas grandes hacer la compra es una decisión política que tomamos todos los días ¿no? Benito ¿querías comentar? Sí yo también os quería preguntar por cambiar un poco el punto de vista ¿cómo poder vivir hoy una ruralidad efectiva comprometida participada también ¿no? por ciudadanos que quieren llevar esos modos de vida hoy a la ciudad porque los han vivido o porque tienen la memoria de ellos ¿no? Es una pregunta que os quería también ¿eh? Renterá los tres el que quiera María quizá tú que has hablado menos Bueno ¿cómo llevarla a la ciudad del modo? Bueno pues esa idea de ruralidad ¿no? Esa idea de espacios comunitarios esa idea de Yo lo que hago siempre es traerme a la gente al campo entonces les invito a casa a comer hacemos que nosotros antes ayer lo comentábamos hacíamos encuentros a mantel puesto que creo que es una forma del saber popular porque antes no me quería ir y sé que hay poco tiempo sin decir algo respecto a las formas más rígidas de conocimiento más de la academia frente a los saberes populares que muchas veces parecen como más invisibles ¿no? Yo creo que a la gente cuando se la lleva a un entorno creo que hay que explicarles muchas cosas ¿no? para que las entiendan de otra manera y explicarlas que las propias personas las expliquen desde sus propios lenguajes y experiencias yo no creo que haya tanto como que traducir continuamente lo que está pasando y convertirse en intermediarios sino también dejar que la gente vea lo que hay que mi vecina compra por Amazon que siempre insisto con esto en ese sentido antes Marca apuntaba muy bien que no es lo mismo lo rural que lo agrario ¿no? o sea es decir lo mejor es llevar a la gente allí y que vean lo que estás haciendo nosotros desde la asociación que es como trabajamos desde una asociación sin ánimo de lucro sí que llevamos desde el año 96 pues intentando cambiar ciertas dinámicas pero bueno al final tiene que haber también una voluntad de querer escuchar de que ese consumidor urbanita quiera escuchar los procesos yo creo que la importancia está no tanto en los resultados como en los procesos yo perdonaré muy breve o sea muchas veces me encuentro ante esa disyuntiva y recuerdo que tenía un lunes una charla en Pamplona y el sábado anterior tenemos una mesa redonda en un pueblo y todo ahí arriba y un ganadero que bueno sindicalista un tío que bueno en fin de un discurso que nos da unas cuantas vueltas a cualquiera de los que estemos aquí etcétera decía mira Fermín tengo que ir el lunes a Pamplona a presentar el libro este tal y me decía sí sí tienes que bajar hay que contarles y tal entonces siempre yo al menos me encuentro decir vale es evidente que tenemos que bajar nuestras realidades digamos o visibilidades de hecho yo buena parte de los trabajos que me dan dinero tienen que ver con esto de sensibilización formación divulgación todo esto pero nunca puedo evitar sentir el hecho de que me estoy convirtiendo por un rato en una especie de de monigote de feria que está distrayendo a la audiencia y es gente con todas las buenas intenciones llenas de ilusiones de verdad lo digo gente con la que llevo muy bien pero a las que les estoy contando cómo reproducir semillas en tu huerta o este tipo de cosas que me tocan hacer en mis trabajos y ves eso y dices esto realmente estamos logrando en el sentido de la sensibilización y la formación no más allá y tengo muchas dudas y esta sensación que tengo me molesta mucho y recuerdo que con María a veces sueles comentar que dices mis presentaciones al final en vez de estar hablando de mi libro acabamos hablando del campo y yo también me siento así pero ahora mismo andamos con un proyecto que amablemente nos obligan a llevar a la sala de Bilbao de Azkuna Centroa algo de lo que estamos haciendo fuera de allá en nuestro territorio y en otros de La Rioja y yo vamos a organizar un evento en octubre y recordando tus palabras yo para ese día mi premisa era yo no quiero hablar del campo en Azkuna Centroa en el mitad de Bilbao lo que quiero hablar es qué nos pasa a los urbanitas de hoy en día con lo natural o con lo real así eso es lo que me interesa de verdad porque es cierto que ha cambiado algo o esa es la sensación que era que en los últimos años y tenemos elementos claros como el boom del turismo rural de los 90 ahora digamos llega al desembarco del aparato cultural a todo esto entonces bueno es una oportunidad es evidente pero a mí lo que me interesa realmente es intentar entender por qué esto no ocurría en los años 80 o en los 90 y ocurre ahora cuando el mundo a mí no me parece que sea tan distinto a mí es ahí es lo que me interesa y luego tengo una cosa que antes de acabar me gustaría decir pero no sé si cuando cuando acabemos no bueno yo quería decir antes de que lo digas sí yo quería decir que nosotros estas rutas que hicimos este año precisamente tenían ese objetivo y era lo que decía María el llevar a la gente básicamente era llevar a la gente de la ciudad fuera de la ciudad y enseñarles y enseñarles otras realidades yo antes la directora general de cultura de Castilla y León ha hecho una extensa lista de programas culturales que ocurren en esta región lo mismo pasa en Huesca en Huesca tenemos el festival de cine más pequeño del mundo en Aineto que es un pueblecito prácticamente abandonado que se transforma espectacularmente que está abandonado tenemos el festival de cine etnográfico cine documental etnográfico en Voltaña el festival de Espiello que también que trae a miles de personas de todo el mundo entonces yo creo que eso son que también desde la cultura y Aineto es un gran ejemplo de como un pueblo que está abandonado que tiene una casa que han rehabilitado como casa rural y se ponen tanto problema que están muriendo de éxito el año pasado nos contaban que habían tenido cinco kilómetros de fila de coches aparcados en la pista forestal y no saben cómo gestionarlo porque no está preparada la pista forestal para tener cinco kilómetros ¿por qué? porque todo el mundo quiere subir con coche o en Espiello que también están muriendo de éxito están empezando a pensar en cobrar entrada para filtrar y que no vaya tanta gente a Voltaña un marzo un martes de marzo entonces yo creo que también hay muchos en muchísimas provincias en muchísimos sitios iniciativas culturales que están generando esa ruta inversa Bueno si os parece la última pregunta si os parece no sé quién iba en orden aquí el señor iba a hacer una bueno una pregunta yo sí que soy urbanita recién llegado al mundo rural hace dos años bueno lo conoce soy mallorquín viviendo en un en medio rural asturiano y nada que ver eso de España vacía en Mallorca eso es imposible eso lo digo ya pero en el medio rural sí que hay una de las cosas de la banda ya tiene que llegar al medio rural o no depende yo necesitaba la banda rural para poder vivir en la banda rural porque trabajo atrás de internet esos nuevos pobladores la figura de jame izquierdo con el acropolitano estas nuevas etiquetas a esos nuevos contextos nuevos escenarios no sé tipificación pero ¿cuánto espacio hay para esas nuevas narrativas? tanto para las personas que vienen de la ciudad al mundo rural yo venía con una lista de prejuicios ¿no? de ostras ¿qué opciones tengo? ¿no? lista de pros y contras y era mucho más larga a veces la sensación de contras pero cuando he llegado al medio rural después de dos años lo he quitado como idiota lo he ido borrando y cuando vuelvo a la ciudad y se lo cuento a la gente y hago esa cultura de ostras es que vuelvo y fijaos que no en el medio rural no se está tan mal pero no lo digas muy alto la sensación era que te pegaban la palmarita en la espalda como como el pésame te has ido a vivir al pueblo lo siento mucho ¿no? ¿cómo podemos cambiar esas narrativas y hacerlas más atrayentes tanto para el urbanita que quiere acercarse al pueblo y el rural que quiere ir a la ciudad sin perder su esencia porque también a veces pasa eso muy brevemente bueno yo por decirte algo creo que hay que entender las cosas como realidades complejas e híbridas yo no creo que esté lo rural y lo urbano como algo que tenga que ser antagónico o dicotómico yo creo que hay que entenderlo como realidades mestizas donde bueno pues la gente tiene sus narrativas y luego hay muchos discursos también de poder muy interiorizados que se trasladan continuamente ¿no? y que ejercen una violencia ayer lo comentábamos también o sea yo soy mujer de ciudad con estudios superiores estoy entre ganaderos y soy la lista y estoy aquí y soy la que tiene vacas es decir los discursos de poder invisible están todo el rato y siempre bueno generaron narrativas yo creo que no sé si es necesario y luego por último a mí me parece también que los pueblos estén como están y que no vengan masas de gente a colonizarlos también está bien o sea yo estoy muy tranquila donde estoy y tampoco tengo ningún especial interés de que vengan de determinada manera porque yo creo que siempre está en las formas de venir ¿no? de llegar o de hacer y bueno igual por la hora no sé Benito si Marca yo creo que en eso estamos aquí ¿no? y todos los días en cómo buscar esto y en relación a las relaciones de poder ocultas es lo que quería decir antes que simplemente como algo que lanzo para estos dos días o de aquí en adelante sería me interesa y me preocupo bastante el rol que los agentes culturales sobre todo en los casos de proyectos que buscan explícitamente a través de las herramientas culturales una dinamización o un trabajo de intervención social digamos ¿no? como proceso no tanto los eventos o así sino estos tipos de proyectos que son los que más me interesan el rol que asumimos las personas que dirían esto en agroecología en académica se habla del diálogo de saberes entre el conocimiento científico y el agronómico y el conocimiento campesino tradicional ¿no? y se supone que de la síntesis de estas dos de estas órbidas de conocimiento surge una síntesis interesante en la que trabajamos hay una mujer chilena que a mí me interesa bueno me gusta bastante lo que es chile se llama Camila Montesinos y ella en el año 2000 ya comentaba tuvo una discusión bastante enconada con uno de los capos de la agroecología que es Miguel Ángel Altieri y en uno de sus artículos ella decía mucho cuidado que este diálogo de saberes no se convierta en una validación científica del conocimiento campesino es decir el científico llega aquí y dice sí es cierto he estudiado tus prácticas tus técnicas agronómicas y en efecto pues esta asociación de cultivos en realidad hay estas moléculas que tal y funciona le vengo a validar esa práctica tradicional pues yo esto lo traslado a nuestro terreno que nos ha sacado y decía yo me digo a mí mismo cuidado porque estos que fácilmente nos autoerigimos o nos nombran como mediadores traductores etcétera etcétera no estemos validando y siendo legitimadores de lo que se supone que ya debería bueno lo que se supone que no pues esto pues esto muchas gracias yo os voy a pedir que os voy a pedir que nos levantéis durante dos o tres minutos más porque bueno en parte de compensar la desconexión que le hemos aplicado a Jaime pues queremos presentar hoy en primicia como sorpresa también ¿no? en un proyecto que llevamos trabajando estos dos últimos tres meses que es una cartografía de proyectos en el medio rural o que trabajan con esa noción de ruralidad que aquí hoy estos días vamos a pensar y bueno es una cartografía que está en proceso de construcción la hemos ido pues digamos formalizando o cumplimentando con diversos proyectos que ya han pasado tanto por el foro de cultura y ruralidades como por el propio encuentro de cultura y ciudadanía porque en cultura y ciudadanía desde el primer año desde la primera edición nos parecía fundamental ¿no? integrar esas dos realidades el campo y la ciudad y bueno nos dimos cuenta también desde el principio que era fundamental ¿no? había proyectos de una excelencia increíble en todo el territorio y bueno queríamos aprovechar este foro pues para presentar esta herramienta que ya está disponible en nuestra página web insisto es una herramienta en construcción donde bueno aplicamos tres, cuatro premisas premisas para seleccionar cualitativamente los proyectos tampoco queremos que sea una herramienta basada en criterios puramente cuantitativos sino que en primer lugar respondan las premisas programáticas de cultura y ciudadanía la participación o el impacto social profundo a largo plazo es un criterio también la experimentación la innovación la actualización de esos imaginarios asociados al medio rural o trabajar con la noción de ruralidad también desde las propias ciudades hay proyectos que están en ciudades en capitales en Madrid en algún otro sitio y bueno queríamos compartir con vosotros esta herramienta que la utilicéis es una herramienta también hecha para el sector para que podáis también ver que están haciendo otros poderla seguir desarrollando que vaya creciendo y bueno tenéis un formulario online en la página web del ministerio para bueno darnos a conocer vuestro proyecto y ver que veamos también con el equipo de cultura y ciudadanía si podemos incluiros ahí eso en cuanto a bueno la cartografía y también por último estamos trabajando en una publicación que es una especie de manual guía para desarrollo de proyectos culturales en el medio rural que esperamos publicar en los próximos meses ya casi tenemos todos los borradores y nos falta pues la revisión la edición final insisto es otra nueva herramienta que va a complementar también esta que os presentamos nada más yo por mi parte si queréis vamos al café y continuamos ahí también charlando y conociéndonos y Gracias.